Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes un BMW 335i Twin Turbo año 2008 en óptimas condiciones. ¿Escuchaste bien? BMW 335i Twin Turbo año 2008 en relucientes condiciones. Si eres un cliente exigente, si te gustan las unidades tope de línea y te quieres economizar miles de dólares versus comprar lo nuevo, ya encontraste el juguete que estabas buscando en la ciudad señorial de Ponce. Observa bien este video y no dejes pasar esta super alternativa. Observa su pintura Silver en nítidas condiciones. Esta unidad ya tiene frenos nuevos, cambio de aceite y filtro, ya entró al departamento de servicio. Y nuestros técnicos hicieron una verificación de extremo a extremo. Y la unidad se encuentra en óptimas condiciones. Como te dije, es un 335i Twin Turbo del año 2008. Observa su pintura plateada en óptimas condiciones. Observa sus aros de aluminio, sus gomas en nítidas condiciones y observa la suspensión. En relucientes condiciones, como solamente se esmera en encontrar los Magic Auto Corp. Unidades usadas en condiciones o hasta en mejores condiciones de autos nuevos. Observa el área frontal. Observa sus gomas. Y observa lo por debajo. Dime, ¿quién en Puerto Rico te enseña todos los detalles como lo hace Magic Auto Corp? Te quiero recordar que todas nuestras unidades son certificadas. Y ahora quiero que observes el interior de este Super BMW 335i Sport Premium Package. Observa sus paneles, color chocolate. Por supuesto, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa su tapicería. En relucientes condiciones. Observa el descansabrazos. Por supuesto, automático. Puede guiarlo como stander en Sport Chronic. Observa la butaca del pasajero. Los paneles, el dash. Sistema premium de sonido. Esta unidad te trae el chip panel para que pierdes los cambios desde el guía. Bluetooth. Puedes controlar el radio desde el guía. Observa el plafón. Esta unidad te trae el homelink. Para grabar los beepers de entrada a tu casa. Y como te dije, en relucientes condiciones. Como solamente se esmera Magic Auto. Observa el área de pasajeros. Observa las butacas. Y la piel. En nítidas condiciones. Y observa el espacio de pierna. Observa el área posterior. Observa su doble salida de mufflers. Y como te dije, 335i 2008 Sport Premium Package. Observa el baúl. En nítidas condiciones también. Te quiero recordar que Magic Auto Corp. Acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte a la póliza más económica. Con mayor cubierta. Para que el pago de este super bien W335i Twin Turbo Sport Premium Package. Se acomode en tu presupuesto. Y ahora quiero que vean las condiciones del motor. Observa las condiciones de este mega motor. Ya verificado. Inspeccionado. Y certificado. Por los técnicos de Magic Auto Corp. Y se encuentra. En óptimas condiciones. Dime que no está espectacular. Este super bien W año 2008 335i Twin Turbo Sport Premium Package. Que solamente se esmera en conseguir. En óptimas condiciones. Para ti. Magic Auto Corp. Desde Ponce. Solo en Magic. Desde Ponce. Gracias.